La verdad no, cuando recibo la noticia me da mucha alegría porque ya había tenido la oportunidad de estar con ellos y muy contento, muy contento de estar acá, de querer aportar, de querer hacer las cosas bien. Llega en un buen momento, ¿no?, con ese romance de gol. Sí, gracias a Dios, eso es lo bonito del fútbol, que le da esa oportunidad de hacer goles. Entonces, ojalá con la ayuda de Dios aquí tenga la oportunidad de marcar muchos goles y poder aportarle al equipo. Bueno, de ese Yamilson Rivera que jugó con Santa Fe en el 2015, al que vuelve en este 2017, ¿en qué ha cambiado?, ¿qué ha pasado hablando futbolísticamente? No, vengo con esas mismas ganas que de pronto vienen en esa vez, yo creo que esa vez casi no tuve continuidad. Acá vengo a meterle, a ganarme un puesto, a tener continuidad y yo creo que de ahí uno ya empieza a ganar mucho para poderle aportar al equipo. Bueno, seguramente conocidos, con los que usted jugó en el 2015, de pronto, ¿cómo ha sido el ambiente con ellos?, ¿cómo ha sido el recibimiento? No, muy bueno, con Baldomero, con Roa, con Leandro, son personas que de verdad me estiman, creen en las capacidades que tengo, y eso es muy bonito, volver a un grupo donde tiene esos compañeros que siempre le están dando un abrazo y lo están empujando a uno. Claro, amigos que deja la institución, y los refuerzos, usted como uno de ellos, ¿cómo ve la llegada de nuevas caras para encarar este nuevo semestre en este conjunto bogotano? No, muy bien, muy bien, la llegada de Pajoy, de Wilson y de otro, yo creo que está muy bueno el frente del ataque y esperamos entendernos, esperamos tener esa afinidad para poder aportarle al equipo goles. Goles, usted le ha nombrado esa palabra tan importante, algo que necesita Independiente Santa Fe, porque de pronto se le ha hecho un poco esquivo, y recuerda sus únicos dos goles con Santa Fe en competencia internacional, ¿no? Sí, eso fue en Libertador en el 2015 contra Atlas y Estudiantes, sí, muy bueno, tienen una afición muy bonita, uno cuando hace un gol, uno se llena de mucha alegría por uno, por la institución, por la hinchada, y de eso se trata, ¿no?, de venir acá a aportar cosas así, como los goles, asistencias, yo creo que va a ser un semestre muy bueno. Un semestre muy bueno y usted toca un tema muy importante, el tema de la hinchada, seguramente acompañará nuevamente, ¿cómo la califica de lo que usted pudo vivir ese único semestre que vivió en el 2015? Ese 2015, que es una hinchada muy entregada a su equipo, que quiere ver a su equipo siempre en finales, en los primeros puestos, y eso es muy bonito para uno como jugador, porque lo llena de motivación, más allá de que uno debe tener su motivación, pero siempre lo alegra uno ver su estadio lleno, su hinchada apoyándolo a uno. Bueno, ¿y a qué se debió ese buen rendimiento con el Deportivo Pasto, ocho goles?, ¿qué podemos decir de ese buen momento que vivió en este primer semestre del año? Yo creo que la confianza, y como te digo, la continuidad, el profesor me tenía mucha confianza, en el club me tenía mucha confianza, entonces todo eso hace las cosas como más fácil, porque hay buena vibra, hay buenos deseos que le vaya a la persona bien, yo creo que, y el positivismo, el positivismo, uno cuando entra a la cancha tiene que tener ese positivismo, entrar convencido, creérsela, yo creo que eso fue una de las cosas que de pronto estuve bien en el semestre. La continuidad, claro, es bastante importante. ¿Qué ha hablado con Gregorio Pérez, el entrenador timonel, de pronto, cuál ha sido ese acercamiento? El acercamiento que hemos tenido con el profe, pues no ha sido mucho, pero lo que hemos podido hablar es que le gusta mucho el juego ofensivo, ganar la línea lateral, tirar buenos centros, encarar, ahí vamos platicando. Bueno, ¿qué mejor inicio de liga que contra Atlético Nacional? Sí, un partido, como lo ven, muy bueno, están las expectativas, yo creo que faltan días para prepararnos, para estar bien, para poder enfrentar ese partido como se merece. De pronto, ¿qué decir de este rival? ¿Cómo lo califica? ¿Es el campeón de Colombia? Sí, sabemos que es un rival muy fuerte, que no se le puede dar oportunidad porque le puede anotar a uno, yo creo que es un equipo de mucho cuidado. Bueno, y por último, ¿para qué estás independiente Santa Fe? ¿Cómo? ¿Para qué estás independiente Santa Fe en este segundo semestre? No, este independiente Santa Fe siempre va a pelear finales, yo creo que lo primordial es clasificar, estar en los octavos, estar en los primeros puestos, ojalá Dios quiera que sean los primeros, y hay muy buen grupo para pelear final.